Ahora veamos la situación que puede suceder en una organización que trabaja por procesos. Entonces vamos a tener un usuario que plantea nuevamente una solicitud con unas necesidades y unos problemas con diferentes elementos que le puede ofrecer esa organización. Bienes, dinero, información, conocimiento o servicios. ¿Qué se busca en una organización por procesos? Que el usuario llegue directamente a una sola entidad o un solo punto de atención, donde de manera integral él pueda recibir una solicitud o una respuesta a sus requerimientos. Aunque la dependencia internamente requiera entonces la articulación con diferentes instancias para poder que de manera integral todas las dependencias le generen entonces la respuesta a esa solicitud que plantea el usuario. Pero entonces ¿qué genera esto? Que esa articulación va a requerir que se defina claramente cómo llega de un punto a otro la solicitud entre, digamos, interdependencias para poder que el usuario solamente esté en un punto de atención. Eso va a requerir entonces que se tenga una ventanilla única sin que solamente, o sin que se pueda entender que una sola dependencia la atenda. Otra, debe tener una integración física de las operaciones. Para poderse darse esta articulación y que fácilmente se pueda dar respuesta, no pueden estar en espacios físicos muy distantes. O, si lo están, deben estar apoyados a través de sistemas de información o software que le facilite que independientemente de donde estén ubicadas las personas, a través de las plataformas, puedan ingresar la información y obtener los resultados que se necesitan. Y podemos tener combinaciones, o una parte sistematizada, otra parte que sea manual, pero que de alguna manera se garantice que el usuario no tenga que movilizarse en diferentes instancias o en diferentes espacios físicos o ante diferentes personas. ¡Gracias!